Y ahí estamos esperando la fragata Libertad, que la tenemos ya frente a la costa de Mar del Plata. Habrá que esperar, por supuesto, el momento del ingreso a la zona de puerto. La corbeta espora que está allí también la veíamos en imagen y ahora que en esta imagen es nuestro compañero Ariel Magirena, que está trabajando en el lugar. Ariel, retomamos el contacto contigo. Muchas gracias. Y ustedes saben que la fragata Libertad viene todos los veranos a Mar del Plata y hay ocasión para los visitantes a que ingresen a conocerla. Pero en esta oportunidad es muy especial. La fragata Libertad representa hoy un gesto, la coronación de un gesto de soberanía. Viene rescatada de los fondos buitres o de un embargo que pretendieron los fondos buitres. El colectazo de lo que significó en algún momento para la Argentina, en la década del 90, una fiesta económica que costó un endeudamiento enorme. Y por eso algunos representantes de aquellos grupos de capital espoliador hicieron que se resistieron a los dos niveles, dos momentos de renegociación de estas deudas que se hicieron durante esta última década. Precisamente se oponían a acatar lo que había acatado más del 93% de los deudores de la Argentina, tenedores de los bonos de esa deuda. Y pretendieron en esta oportunidad quedarse con la fragata Libertad. La misma fragata que nació como fragata Eva Perón y fue rebautizada en la dictadura. Estos tópicos son reconocidos por muchos de los que se acercaron aquí a esta zona del puerto del Mar del Plata para recibir a la fragata Libertad. Vamos a compartir algunos de los testimonios. Nosotros venimos de Mendoza, más bien de Villatuel, San Rafael Mendoza, ¿no? Nosotros como venimos todos los años, vemos que en siguientes años anteriores, la fragata ha estado y no se le ha tomado la importancia que se le debería haber tomado, ¿no? Se ha anclado ahí, se olvidaron de ella y se la llevaron. Hoy es todo al revés. Tienen que surgir estas cosas difíciles para que la fragata tenga su importancia. No puede ser así. Los argentinos tenemos que ponerle la mano en el corazón y pensar en toda la Argentina. No nos queríamos perder este momento. Queríamos estar junto a la presidenta luego de lo que pasamos los argentinos con este tema de la fragata. Que injustamente un fondo buitre se quería quedar con algo que no le corresponde, que en su momento se negoció y que todo el mundo aceptó. Por lo tanto, la presidenta nos demostró que cuando tenemos razón, con fundamento, con argumento, con diplomacia, se puede recuperar lo que es nuestro. Nos encontrábamos de vacaciones, somos del Chaco, pero no podíamos estar ajenos a este hecho histórico que significa el regreso de la fragata Libertad a nuestra tierra. Y es lindo encontrarse con esto, con esta fiesta que se está preparando, porque nosotros realmente, te vuelvo a decir, nos sentimos parte de esto y queremos participar. Si bien es cierto, vinimos de vacaciones a Mar del Plata, pero también pensando, teníamos otras alternativas y pensábamos que nos íbamos a encontrar con este panorama aquí. Y estamos muy contentos de poder vivir este momento histórico que nos permite justamente esta circunstancia. Y ya estaremos, por supuesto, de regreso en vivo desde Mar del Plata, como lo haremos durante toda la tarde. Y por supuesto, en el horario de ingreso del buque a la ciudad de Mar del Plata, a la base de la Marina, allí en esa ciudad preciosa que tenemos en la costa atlántica.